¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, yukidimda! Esta es Kurebas y te invitamos a escuchar. Luistra, nueva canción, tú eres. Pero lo que realmente llamó la atención de dicha foto es que el líder de los chicos de BTS presume una gran sonrisa ante la cámara, razón por la cual recibió miles de halagos en Instagram, pues no se puede negar que el idol lucía más guapo que nunca. Ha pasado casi una semana desde que Aaron compartió dicha celca en Instagram, pero hoy también fue tendencia en redes sociales debido a que ARMY se percató que logró superar el millón de likes en la plataforma, lo que representa un nuevo logro para el rapero. Pero ARMY no dudó en celebrar este logro, pues de manera casi inmediata se volvió viral la publicación en Instagram, lo que destacó una nueva ola de piropos por parte de sus fans, quienes no dejaron de halagar su sonrisa que mostró ante la cámara, misma que enamoró a más de una. Una vez más, Kim Nam Joon de 26 años es capaz de paralizar las redes sociales con una foto de su sonrisa, incluso si hasta ya tiene una semana de estar presente en sus publicaciones, lo cual demuestra el gran cariño que siente por los fans, quien además de ser muy talentoso también está atractivo y es algo que él sabe plasmar ante la cámara. Y J-Hope Baby es lo que deben saber sus fans sobre el miembro de BTS, datos que todo fan debe saber. Hace algún tiempo se dio a conocer una foto de J-Hope donde luce bastante tierno, claro, era un niño, literal. Pero entre los datos más avanzados que un fan de J-Hope debe saber es un hombre artístico, J-Hope, que está formado por la combinación de Jota, que es su apellido Jung, con la palabra Esperanza. Con respecto a ello, el cantante y bailarín se inspiró en la historia de la mitología griega de la Caja de Pandora, donde la esperanza fue todo lo que quedó después de que se abrió la caja, liberando muchas cosas malvadas diferentes en el mundo. Usó la palabra Esperanza en su nombre artístico porque quería hacer una presencia esperanzadora tanto para el grupo como para las fans. Y también agregó la Jota, ya que es la primera letra de su nombre real. También actuó como bailarín callejero en su ciudad natal, Wanyu, y asistió a la Academia de Música de Wanyu. Misma a la que asistieron celebridades como Juno de TVXQ y Minji de 21. Pero antes de querer ser cantante, J-Hope incluso consideró convertirse en jugador de tenis cuando era estudiante de primaria, ya que este es uno de los deportes que más le apasionan. Y esa es la razón principal por la que Beat Hit no tuvo aprendices durante años. Los requisitos de la agencia de Beat Hit especifican claramente que la agencia solo está buscando aprendices masculinos. Si bien el productor Vansi Hugh nunca lo confirmó, su política de solo chicos pudo haber surgido del fracaso total y absoluto de Glam. El primer grupo de chicas de Beat Hit. Antes de que debutara BTS, el productor Vansi Hugh, en asociación con Source Music, decidió crear un grupo de chicas en junio del 2012. Glam, que debutó como trabajo colaborativo de Beat Hit, producido y por Source Music dirigiendo el grupo. El grupo de debut inicial estaba formado por cinco miembros. Glam interpretó la canción principal de Vansi Hugh y P-Dog, Party, con Siwoo, cuya voz pertenece a uno de los miembros del grupo, Dai. El miembro de Trinity absolutamente dejó el grupo en 2012. Mientras Source Music explicó que su motivo fue personal, los fans estaban al tanto del hecho de que ella se rumoraba que había sido sasen de Ituk de Super Junior. Se dice que Trinity acosó a Ituk hasta poco antes de debutar. Como un grupo de cuatro miembros, Glam regresó en 2013 con I Like That, producido por la explosión de Si Hugh, P-Dog y Iron de BTS. El grupo promocionó esta canción y otra, In Front of the Mirror, sin mucho éxito. En febrero de 2014, Glam lanzó Special GIF, una pista que se convirtió en la última del grupo. Si bien el grupo no sobresalía, los miembros estaban trabajando duro para permanecer juntas. Este esfuerzo se hizo añicos cuando se descubrió que el miembro Dahe estaba involucrado en uno de los escándalos más grandes de la nación con el actor casado Livion Hume. En septiembre de 2014, Dahe, también conocida como su nombre real, Kim Siwon, durante toda la investigación fue arrestada por amenazar a Livion Hume. Ella y un cómplice que resultó ser la modelo, Lee Jae-yung, solicitaron que pagara 4.5 millones de dólares a cambio de un video grabado en una reunión privada. Se dijo que este video mostraba a Livion Hume haciendo comentarios lascivos y siendo inapropiado. Cuando Livion Hume denunció a Dahe a la policía, buscó boletos de avión para escapar de la investigación. La autoridad emitió una orden arrestando oficialmente a Dahe el 3 de septiembre de 2014. A partir de entonces, Dahe presentó múltiples declaraciones escritas que reflejan sus acciones y pidió indulgencia. Enero del 2015, el caso declaró a Dahe culpable de intento de amenazas. Durante el primer juicio, fue condenada a un año de prisión. Cuando apeló el tribunal, la volvió a condenar a un año de prisión y dos años de libertad condicional. Terminó saliendo con una fianza de $20,000. Hecha posible porque Livion Hume no quería un castigo severo. En este punto, BitHit confirmó que el grupo anuló el contrato y se disolvió oficialmente, declarando Con uno de los miembros involucrados en una controversia legal, la agencia ya no encuentra posible mantener a este grupo en marcha y decidió liberar a los miembros como pedido. En mayo del 2018, Dahe se convirtió en jockey de transmisión de AfrecaTV, con poco más de 4,000 seguidores en su canal. He trabajado como modelo y en conciertos a tiempo parcial, aunque he echado de menos cantar. Solía hacer lives en Instagram, pero un par de mis amigos me ayudaron a configurar esto. Los partidarios de la agencia también creen, aparte de todo el problema de Glam, que no hay ninguna razón por la que BitHit se arriesga a producir un grupo de chicas nuevamente, especialmente cuando ahora tiene el conocimiento para manejar a un grupo de chicos como BTS que tiene éxito global. Esto se parece un poco a la historia de la dueña de un restaurante que no admitía chicas porque causaban muchos problemas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Ahora, sin embargo, BitHit busca abrir nuevamente sus puertas a aprendices femeninas. Se ha asociado con Source Music una vez más para crear un nuevo grupo de chicas, con la esperanza de debutarlas en 2021. Y estos son siete personajes de Imino que se volvieron inolvidables. Imino ha interpretado bastantes papeles que nos permiten ver su talento y versatilidad en los dramas coreanos. Así que estos son algunos de sus personajes más queridos y que han trascendido más. Las historias de los dramas logran atraparnos capítulo a capítulo, pero los personajes de estas series juegan un papel muy importante para lograrlo. Imino es uno de los actores surcoreanos más reconocidos en todo el mundo, debido a su participación en exitosas producciones y dio vida a papeles muy interesantes. No hay ningún fan de los K-dramas que no conozca a algunos de los personajes de Imino, a los cuales les dio vida a través de la televisión. Este chico ha sido estudiante, rey y hasta tapador dentro de la trama de las series y algunos de sus papeles logran robarse nuestros corazones hasta volverse inolvidables. Si posiblemente lo que estás buscando es una serie de acción, historias, romance, juvenil o cualquier toque de comedia, Imino seguramente ha participado en alguna de ellas y te enamorarás con su actuación. A continuación, estos son algunos de los papeles más populares que ha tenido en su larga trayectoria. Los mejores personajes interpretados por el mismísimo Imino. Número 1 y uno de los más recordados, Jun Pyo. En los voiceover flowers, Imino interpretó al líder de los F4, un chico con una actitud un poco egocéntrica y arrogante. Pero conforme avanza la historia, conocemos el verdadero Jun Pyo y la personalidad que oculta detrás de lo que le mostró a todo el mundo es una evolución muy interesante que ocurre de forma gradual, lo que lo hace aún más natural. Jun Pyo también posee un sentido del humor único que mantiene de inicio a fin. Siempre también en los dramas es muy común ver al principio mucha comedia y al final un poco más de romance y seriedad, o viceversa. En el K-drama de Personal Taste, Imino dio vida a un arquitecto que estaba dispuesto a trabajar para obtener reconocimiento en su labor. Ji Ho era un profesionista que a pesar de guiar su camino de acuerdo a sus sueños y metas, no podía evitar mostrar solidaridad con otros. No es un personaje que busque peleas ante cualquier impulso. Sin embargo, está dispuesto a defender a aquellos que lo merecen. Número 3, Lee Jong-sung. Este fue el nombre de un personaje de Po Chai que recibió al regresar de Corea del Sur. Este chico fue criado en el extranjero con la misión de cobrar venganza. Sin embargo, a pesar del destino que fue trazado para él en City Hunter, este City Hunter preferiría hacer las cosas a su manera, ejerciendo justicia sin hacer daños innecesarios. Lo que podría parecer rebeldía para su misión era en realidad actos que reflejaban una buena personalidad. Aunque bueno, a mí no me gustó tanto City Hunter, me gustó más Voice Over Flowers. ¿A ti cuál te gustó más? Que reflejaban su buena personalidad. 4, Hyo Jung-hai. Durante el drama coreano The Legend of the Blue Sea, Imino dio vida a un estafador que no pensaba más allá de sí mismo. Pero este personaje tuvo una evolución luego de conocer a alguien puro que no lograba comprender las malas acciones que otros podían ver como cotidianas. Un sentido protector también despertó en él, así como una faceta romántica y encantadora. 5, Lee Gunn. El protagonista del drama The King Eternal Monarch Nos mostró a un Imino como el gobernante de una nación, alguien responsable y comprometido con su pueblo. Sin embargo, todas sus responsabilidades no ocultaban los verdaderos intereses y deseos del rey. Además de ser considerado y luchador por la justicia, encontró perfectamente el modo para equilibrar sus deberes con su felicidad. 6, Kim Tan. The Hears también nos llevó a conocer a Imino como un estudiante de preparatoria que proviene de una familia rica. A pesar de algunas similitudes con su papel en Voice Over Flowers, Kim Tan en realidad era un buen chico que fue exiliado para que no afectaran la imagen de su familia. Mostró tanto sus debilidades como sus fortalezas, demostrando que los cambios para bien solo se conseguirían por medio de la unión y la comprensión. 7, Choi Jong. El K-drama Fight nos permite ver a este actor surcoreano con una faceta de guerrero dulce en una época antigua. Choi Jong era un valiente soldado que luchaba por su rey, pero a pesar de su firmeza mostró su buen corazón luego de conocer a una persona que venía de un mundo totalmente distinto al suyo. Y bueno, ¿tú qué opinaste acerca de estos icónicos personajes? ¿Cuál es el que recuerdas más? ¿Cuál piensas que fue el más relevante y trascendental? ¿Y cuál de estos personajes te gustó más? Dale like a este video si te gusta el actor Imino y piensas que es bastante bueno actuando.